Bueno amigos, hoy les voy a traer un video de Bienes Raíces, el primero de muchos. Los otros días con Yohan estuvimos filmando una casa y dije, ¿por qué no hacerles contenido más de valor para la gente que quiere comprar una casa, que quiere invertir en Estados Unidos y que no se anima o le parece que es imposible? Y para eso traje a una especialista, el mortgage, que es créditos, hipoteca, llámenle como quieran, es para que puedan comprar la casa entregando lo mínimo como quiere toda persona del extranjero, como quiere todo inversor, usar poco y ganar mucho. Así que para esto les quiero presentar, ella es Patricia. Hola, encantada, bienvenidos, gracias por tenerme. Un placer. Es mi primera entrevista, Patria, así que siéntanse cómodo de que puede salir de cualquier cosa acá. Y después lo tenemos a Yohan, que bueno, ya lo conocen y está hace muchos años en el negocio de los real estate. 12 años de real estate broker, dueño de Prime House Realty y de management company Quadrant Funds. Todo está simplificado en esas dos entidades. Entonces haces no tan solo bienes raíces, sino también haces el management de las propiedades. Correcto, tenemos muchas propiedades en management, tenemos muchas propiedades en management for short-term rent para que los ingresos sean superiores a la renta básica pasiva fija y ofrecemos muchos tipos de estructuras para que el inversionista, una vez que encuentre la propiedad, sepa el dinero que le puede sacar a esa propiedad, los términos de esa propiedad y el retorso de la inversión, que es extremadamente importante para los inversionistas. Bueno, ahí hicimos una primera intro de qué es lo que hace Yohan. Vamos a contar a la gente, Patrick, qué es lo que te digas vos. Bueno, yo trabajo con una compañía que se llama Pioneer Mortgage Funding. Ellos son un broker de mortgages, de hipotecas. Entonces, ¿cómo funciona y cuál es la diferencia entre un banco tradicional y un mortgage broker? Bien. Esta es una de las preguntas que siempre sale. Yo fui banquera muchos años y la diferencia entre un banco y un mortgage broker es que el banco tiene un portafolio de productos limitado. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno como cliente va a ir al banco a pedir un préstamo, ellos van a pedir, o sea, ellos van a poder solamente ofrecer esa cierta carpeta de préstamo que ellos tienen, que puede ser, digamos, los tradicionales, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mortgage broker? Por ejemplo, mi compañía con la que yo trabajo, que se llama Pioneer Mortgage Funding, ellos trabajan con más de 80 bancos. Entonces, esto les da una carpeta casi ilimitada de préstamos. De opciones. De opciones. Nosotros, nosotros, perdón que te corte, nosotros en Argentina, para que tengan idea, la gente que nos está viendo, que te está viendo, estamos acostumbrados a que haya muy poco crédito hipotecario, casi nada. De hecho, hubo durante un tiempo con distintos programas que saca el gobierno y estamos acostumbrados a pagar una tasa de interés altísima por todo lo que tenemos variaciones de dólar, peso, todo. Si bien entonces hay dos tipos de dólar, esto es un quilombo, ¿no? Pero a comparación de acá en Estados Unidos, yo veo que acá es una locura que desde que llegué hay casas que todavía siguen a la venta porque le bajaron, le subieron un puntito el interés. Cuando están hablando de un 7, un 8, un 9 por ciento. Se paraliza el mercado. Se paraliza el mercado. Y eso me llamó mucho la atención porque yo, buscando casa para mí con Johan, vimos a algunas que le digo, che, si no se vende por algo es. Si no se vende por algo es. Y me dice, no, cuando el mercado acá te sube un poquito el interés, el americano analiza todo. ¿Es así? Entonces, ¿quieres ir por la parte del interés? Bueno, vamos a por la parte del interés. Vamos por la parte de que en Argentina, yo creo que la gente entienda que no es algo imposible tener una casa siendo extranjero en Estados Unidos. Absolutamente no, es mucho más fácil. Y poder, como dijo Johan al principio de la charla, sacarle más que un alquiler tradicional con la compañía de, por ejemplo, de Short Rent. Y también poder alquilarla y pagar la cuota del mortgage y hacerte una capitalización tremenda porque acá las propiedades, si bien siempre siguen subiendo, cayeron en el 2008, pero después el pico fue para arriba. Pero no realmente, o sea, las propiedades lo que tomaron fue su valor real. Pero hablando de los intereses, que es un punto súper importante. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Y por eso este va a ser el primero de muchos. El primero de muchos, si la gente es que le gusta este contenido y que está interesado en aprender. En aprender. Esto es una experiencia única de aprendizaje directo. Sí, es súper interesante y no por gusto llevamos nosotros tantos años haciendo esto. Y todos los días, señores, aprendo algo nuevo. Pero bueno, podemos hablar de muchas cosas. O sea, yo soy cubana. Obviamente Cuba es un país con un asterisco al lado. O sea, es distinto de todo el mundo. Pero mi especialidad es que trabajo con muchos inversionistas extranjeros. Y esto es porque es increíble la, la, la accesibilidad que tienen los inversionistas extranjeros al mercado inmobiliario americano. O sea, utilizando el dinero de bancos americanos establecidos. O sea, esa es la parte. En Canadá, por ejemplo, es casi, o sea, es en muchos países desarrollados, vamos a decir. Es muy complicado conseguir un préstamo hipotecario. Es complicado. Es muy difícil. Además, son préstamos que son variables. En fin, tienen otro tipo de complicaciones. En Estados Unidos, cualquier persona extranjero de casi cualquier país puede venir y con tan solo un 25% de entrada puede dolarizar su inversión. Pará. O sea, es tan así que yo puedo, Patrick, con un 25%, comprarme una casa, ponerla en alquiler y que ese alquiler me pague todos los gastos que tiene esa casa. No es tan solo que te gasten los pagos. Es que esa propiedad, dependiendo del lugar donde la compren, obviamente, si compren el sur de la Florida, va a seguir subiendo. O sea, es como un 9 punto algo por ciento de capitalización todos los años. O sea, es increíble. Ni hablar si le hago unas mejoras a la casa, que la idea por ahí de uno es decir, che, mejor un poco la casa. Yo hablo como si fuera un profesional porque lo escuché a él todo el tiempo. No tiene ventana contra huracán, le quiero poner un panel solar. Exacto. Que de hecho hay una trampita ahí con el panel solar. No sé si sabían. Ese es otro podcast. Ah, ese es otro podcast. Hay una trampa con los paneles solares cuando tomás una deuda sobre la deuda de tu casa. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí. Hay varios tipos de trampos. Hay una trampita ahí, así que ojo con los paneles solares. Yo la sabía, la sabía, la escuché. ¿Se acuerdan cuando les conté que fuimos a Cape Coral a comprar los terrenos y están los búhos o las tortugas? Bueno, hay trampitas por todos lados. Pero es importante que el que está viendo el video diga, che, yo tengo ahorrado 150 lucas, 100, 25 lucas. Búsquenme una propiedad hasta tal monto que con Johan podemos buscarla hasta el monto que ellos quieran. Y vos le vas a conseguir un crédito. Y ellos mismos, ustedes mismos pueden buscar propiedades en el website que está establecido para todo el estado de la Florida, en www.primehouserealty.com. Se lo vamos a dejar abajo, sí. Pueden entrar y hacer un buscador en tiempo real linkeado al MLX, que es el Multiple Listing System. Es donde están todas las propiedades oficiales listadas. Ustedes pueden sentarse y cacharrear ahí y ver lo que aparece, lo que no aparece. Buscar el estimado, valor de esa propiedad directamente sin moverte de tu casa y saber si ya es un good deal o es no un good deal. Exacto. Johan, ya que hablaste del tema de buscar en la plataforma tuya, que si bien la plataforma no tiene todavía una cotización de decir, bueno, va a ser tanto el mortgage por esto y demás, que se le puede anexar. Se le puede anexar. ¿Qué se toma en cuenta a la hora de decir si es un good deal, dijiste? Bueno, nosotros tenemos un software que está incluido en la plataforma de Prime House Realty y cuando usted selecciona una propiedad, tiene una variante de que seleccionas los comparativos y el valor estimado de esa propiedad. Es decir que inmediatamente si la casa cuesta 800 mil dólares, está listada por 800 mil dólares, no quiere decir que la casa tenga un valor real de mercado de 800 mil dólares. ¿Ok? Entonces usted puede ir ahí, cliquear el estimado de valor de la propiedad y le va a salir toda una planilla diciéndole los comparativos en cercanía a esa propiedad y el valor estimado de mercado de esa propiedad, que puede ser superior o inferior. Algo muy importante que está diciendo Johan, porque ¿qué pasa? Mi idea con estos videos o con esto que vamos a hacer ahora es tratar de demonizar, como dicen, a la gente que está ofreciendo un producto bien, que te dice, che, esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque él te analizó seis meses la comparativa para atrás de la venta de todas las propiedades y no es un argento que vino, hizo una casita y te la quiere vender a toda costa y te va. Claro. Correcto. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y es muy sencillo, porque si usted encuentra una propiedad que le gusta en el website de Prime House Realty y la propiedad tiene un precio del listado de 200 mil dólares, usted no sabe si esa propiedad está en buen precio o está en mal precio, porque usted está en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Hay un dicho muy normal acá, que dicen que el argentino que está acá, lo primero que hace cuando viene el otro argentino es tratar de sacarle el dinero. Una de las cosas, que eso sí es súper importante, es además saber cuál es realmente la rentabilidad de esa propiedad. Y a donde yo caigo en este esquema, en esta ecuación, es que les puedo ayudar a ustedes, quizás a través de tu website, quizás podemos hacer algo juntos, es donde les puedo dar una cotización específicamente para esa propiedad, para que ustedes sepan cuál sería la mensualidad que ustedes tendrían que pagar con una hipoteca. O sea, no tienen que pagar los 200 mil dólares de una, ni los 300, ni los 800, sino que pueden financiar esa cantidad. Y que esa cantidad, la idea sería que no tan solo que se cubriera obviamente el valor, pero que también se rentara y que se pagara sola. Que tuviera un retorno sobre la inversión. O sea, y a la vez es muy importante saber que, como estaba diciendo Nico, lo más importante es que esa propiedad, mientras más tiempo se mantenga, no tan solo se pague sola, pero que suba de valor, que se valorice. Vamos a tocar, ya que tocaron el tema del MLS, del programa de Johan. Hablaste de los intereses, discúlpame que te interrumpa. Sí. Porque eso es súper importante tocarlo. Los intereses, yo he estado haciendo esto hace casi 30 años. Ah, cuéntame un poquito cómo fue la curva de los intereses. Eso me pone un poco vieja, pero la realidad es la siguiente. O sea, cuando yo empecé a hacer hipotecas, o sea, como banquera, los intereses estaban en un 8, en un 9%. O sea, llegaron a un 15%. Llegaron a un 15%. O sea, los intereses reales, reales, normales, estamos hablando entre un 7, un 8%, 6, 7, 8%. Exacto. Lo que pasó durante la pandemia fue una cosa extraordinaria. Lo que pasó durante la pandemia fue como que un paréntesis en todo. ¿Es porque la gente se vino a vivir a Florida de otros estados, o es porque en todos Estados Unidos fue un conglomerado de factores? Fue un conglomerado de situaciones. De factores, de situaciones que influyeron en todo. Exacto. Primero, recuerda que la economía se paró por dos años completos. Sí. Entonces, hubo que hacer algo como para empujar y reactivar esa economía. Eso que es lo primero que reactiva la economía, los bienes raíces. Entonces, lo que ellos hicieron fue que bajaron esos intereses al mínimo, y entonces para realmente empezar a mover. Récord histórico mínimo. Récord histórico. Bueno, hagamos una pausa al récord histórico. Yo, siendo americano, con un buen crédito, que acá hay crédito para que después se entiendan. 2.5, 2.2. Yo tengo préstamos. Escuchen esto. O sea, acá primero, después vamos a hablar de la parte de, che, cómo hago buen crédito, y demás lo vamos a ir hablando. Pero para poder comprar como americano, puedo entregar el 3. Ahora, ok, ok. ¿Qué porcentaje si yo fuera americano? Déjame decirte una cosita. Yo tuve clientes que durante la pandemia compraron propiedades de 500 mil dólares y dieron mil dólares de down pay. Ahí tienen. Mil dólares. Es una locura. Es decir, 499 mil dólares financiados por el banco a 2.5%. O sea, están escuchando una locura. Pero no oigan eso, porque eso ya no existe. No importa. Eso ya pasó. Es para que sepan cómo funciona el mercado acá. Como cuando quieren activar el mercado inmobiliario, meten esos bombazos. Correcto. Activan el mercado. Que ahora, si bien subieron las tasas, se frenó un poquito, porque vengo siguiendo con ustedes el mercado inmobiliario, se está reactivando, por lo que yo vi. Sí. Pero realmente, o sea, te voy a decir, porque eso es súper interesante y te digo, yo obviamente lo sentí el año pasado, que los intereses empezaron a normalizarse. Bien. Es normalizarse. No es que subieron desaforadamente, no es que se metieron en un 15%. Correcto. Es que comenzaron a normalizarse para normalizar la economía de este país. Porque ya salimos de la pandemia, el mundo regresó a su flujo actual, o sea, normal. Entonces, las cosas tienen que empezar a normalizarse. Estamos hablando de que un interés está en un 7.5%. Eso es normal. De todos modos, yo fui capaz de hacer, que es lo que quiero que toquemos, yo fui capaz de hacer préstamos a inversionistas extranjeros en un 7.5%. Bien, eso es muy bueno, porque yo todas las veces que averigüé, siendo extranjero, sin social, sin green card, sin nada, me daban de un 9 a un 10, y más los gastos de cierre y todo, porque también hay cositas ocultas siempre, terminaba siendo caro. Y que realmente el precio del dinero es el interés que tengan, ¿no es cierto? Acá se dice, che, ¿cuánto vale? Y bueno, a ver el interés, veamos qué interés tiene. Un 7.5% para un extranjero sería una locura. Yo prefiero decirles que seguro lo vamos a conseguir entre un 8 y un 9, un 8 y medio, entregando un 25 o 30%. Estamos hablando de que, si buscabas un departamento, no sé, digamos una zona, Johan, que pueda estar buena, de la Florida, porque por ahí yo creo que el negocio... Acuérdate que nosotros hacemos inversiones desde Jacksonville, que colinda con el estado de Georgia, que ha sido... Nosotros hemos comprado más de 168 casas, single family homes, en el estado de Duval County, en Jacksonville. Es decir, desde ahí hemos ido bajando, Orlando, Daytona Beach, y por supuesto Miami, Day and Broward. Es que para mí, y corregime si me equivoco, Johan, el negocio inmobiliario hoy, yo creo que todos soñamos con Miami, pero que el negocio inmobiliario está dentro de Florida, fuera de Miami. Correcto, correcto. Los precios de Miami siempre fueron los precios más altos. Los más cotizados, donde más pugna hubo por quedarse con las propiedades. Siempre y cuando empezó eso a saturarse, entonces los inversionistas empezaron a diversificarse y a buscar otras áreas que son dentro del propio estado de la Florida, es la misma ley. ¿Cuál es el departamento más económico que puedo encontrar hoy dentro de Florida para comprar Rioja? Antigrame algo que sea rentable y económico en lo mínimo. ¿100 mil dólares? Bueno, no, 100 mil dólares hay, pero normalmente son comunidades para mayores de 55 años, que mucha gente no lo conoce. Yo he tenido clientes que me han llamado para que asesoren el contrato, y el cliente tiene 33 años, y me dice, yo voy a vivir ahí, y lo que me está costando es 105 mil dólares. Y tampoco son buenos para inversionistas extranjeros. No, a la mayoría no los permiten renta. Pero lo primero es que ni tan siquiera puedes vivir en el apartamento que compraste tú. Claro, tienes que tener cuidado. No lo puedes rentar y no lo puedes vivir. Y el agente inmobiliario te lo está ofreciendo a ti desde Argentina, como mira, está vendido este apartamento tan lindo en 105 mil dólares. Exacto, exacto. Bueno, yo no les puedo contar, pero a mí me pasó que cuando me estafaron acá con eso, no me firmaban la casa, no voy a dar nombre, no voy a dar nada, ya pasó, ya lo resolví. No me firmaban la casa, y resulta que me dijeron que era un condominio de 55. Nunca me iban a aceptar ni a mí ni a él. No te creo. Sí, nunca me firmaron, me devolvieron la plata en cuotas, en partes, todo. Ay, qué feo. Pero fue una situación fea, con un realtor que ha ofrecido propiedades en Argentina, y bueno, el Argento por ahí tiene esto, de que no sabe, no investiga y confía mucho. Sí, hay que tener cuidado. Es que no tienen los recursos también para conocer la realidad, Nico, no es solo que la gente confíe, es que la gente creen que porque lo vieron en silo, y llamaron a un número de silo desde Argentina o desde Perú, ya eso es oficial. Exacto. ¿Entiendes? Y no funciona de esa manera. Siempre hay que asesorarse. Siempre hay que buscar el número de licencia de la persona que te está representando. El Estado de la Florida te ofrece una cosa maravillosa, de que a los compradores no se les cobra ningún tipo de comisión por representación legal. Es decir, yo trabajo para ella, buscándole por tres meses, todos los días, una vivienda, busco mi gasolina, almorzamos juntos, lidiamos legalmente, y cuando le encontramos su casa y la compro y ella está feliz, no tuvo ni un dólar de gasto en esa representación. Eso también me cagaron en la comisión porque pagué un montón, pero bueno, vengo golpeado. Pero bueno, por eso es tan importante tener buena representación, gente que tiene experiencia, que tiene años, que tiene, o sea, nosotros, una de las cosas muy importantes de Estados Unidos, y que yo sé que a final del día es la integridad de la persona, pero nosotros somos licenciados. Correcto. O sea, nosotros estamos como que bound, ¿cómo se dice? Bound. Sí. Estamos regulados por una licencia y por un cuerpo regulatorio. Sí, acá es el país del juicio. Cualquier quilombo denuncia. Si Nico hubiera querido demandar a esa persona, le hubiera quitado la licencia, y esa persona no puede hacer negocio más nunca en su vida. Y las licencias nada más se pueden tener una sola vez. Una sola vez. A cuidar mi matrícula cuando me la... Es muy importante, muy importante, o sea, lidiar con alguien que lleva años de experiencia porque ellos saben lo que es el valor, o sea, este es, yo mantengo con mi negocio, mi familia. Igual que Johan. This is my bread and butter. Este es nuestro bread and butter, o sea, nosotros llevamos años haciendo eso, entonces es muy importante, yo no estoy aquí para estafar a alguien, agarrar el dinero e irme para otro lado. Y estoy aquí de verdad, exacto, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, hay que ser informado, y obviamente acá van a tener la tranquilidad que voy a estar yo detrás y que vamos a poder estar todo el tiempo ofreciéndoles cosas que sean rentables. Nosotros trabajamos por la, sinceramente, o sea, nos va a pagar la comisión quien vende, entonces, ¿honorario o comisión se dice acá? Comisión. Se va a pagar la comisión quien vende, entonces nuestra idea no es sacarle nada a ustedes, salvo que hayamos con Johan, comprar una casa, remodeladora entera, hicimos toda la movida, tenemos nuestra ganancia, pero después es un mero acto de acercar al comprador con otro rialtro que representa al vendedor y poder concretar el negocio inmobiliario. Vamos a un punto clave. ¿Qué necesita un extranjero para poder hacer su primera inversión en Estados Unidos? Es muy sencillo, me encanta que hagas esa pregunta. Esa es mi especialidad. Yo llevo trabajando con inversionistas extranjeros hace más de 20 años y cada vez se pone más fácil. Entonces, como yo estaba hablando anteriormente, es increíble para mí porque yo he vivido en países extranjeros, he visitado muchos países. No hay crédito. Y ni siquiera le ofrecen crédito a sus propios ciudadanos para comprar casas, o sea, es casi imposible para ellos comprar casas en sus propios países. Entonces, Estados Unidos y sobre todo la Florida es un estado y un país muy amistoso para inversionistas extranjeros. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? O sea, como que le da la bienvenida y le da como que tools, herramientas para poder, discúlpeme el inglés, el Spanglish. O sea, para ser dueños en Estados Unidos, para poder realmente invertir y dolarizar su inversión. Entonces, básicamente lo que necesita es, número uno, dinero. O sea, tienen que tener su 25% a 30% de capital para poder invertir. ¿Por qué 25% a 30%? Del valor de la propiedad. Del valor de la propiedad. No es que digan 25 mil dólares o 30 mil. No, no, no. Del valor de la propiedad. Gracias, Joan. Del valor de la propiedad. OK. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un 25% mínimo de inversión para entrada y van a ser aproximadamente unos 5% para gastos de cierre. Exactamente. ¿Qué son los gastos de cierre? Los gastos de cierre son fees del banco, o sea, gastos del banco, gastos de la transacción que van a tener que pagar avalúo, van a tener que pagar título, que es para asegurarse ustedes de que el título de la propiedad está limpia y de que no van a tener ningún, nadie venir viniendo a reclamarle. Insurance. Title insurance. Exacto. Es un seguro, es un seguro de título que nadie va a venir a reclamar. Y también seguro, seguro de su casa, que si viene un huracán o viene cualquier cosa, ustedes y el banco está protegidos. O sea, la inversión está completamente protegida. Pero básicamente es tan sencillo como eso. Arrancamos con el dinero. Y después el tema de, primero, bueno, el dinero, encontrar la propiedad y papeles. Exacto. Los papeles van a ser sencillos. Yo creo que es importante hacer una pausa. Siempre, antes de empezar a buscar la propiedad, hay que tener la precualificación. Bien, Johan, ahí dio un punto. Hay que hablar conmigo. Exactamente. Antes de que empecemos a poder... Antes de que alguien diga, me gustó esta, quiero comprarla, espérese un momento. Lo más importante es la precalificación. ¿Por qué? Porque con una llamada, con una cita conmigo, que es completamente gratuita, y yo les puedo dar el Calendly, y lo hacemos rapidito, y tenemos WhatsApp. Sí, podemos hacer. Por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. Hicimos la entrega del dinero. El dinero tiene que estar en una cuenta acá, que no se asusten si no tienen cuenta acá. Se puede abrir. Tenemos contacto para abrirla. Correcto, correcto. Eso es súper fácil. Estamos hablando de los documentos. Factible de realizar. Los documentos, el dinero tiene que estar cuánto tiempo antes en la cuenta, y vamos a contarles que no quiere decir que porque tengan todo eso, la gente le acepta la oferta. De hecho, con yo, nos pusimos una oferta en una casa ayer para mí, y nos están dando vuelta y... Exacto. Eso pasa. Tres semanas lidiando con otra oferta, y que preferían continuar lidiando con esa otra oferta, que empezar con una oferta nueva. Porque eso es algo que tiene la Argentina, y yo lo tengo mucho cuando vengo. Uno dice, ¿cuánto tiempo es esa casa? 800, pero ofrecerle 700, tiene que cerrar. Acá no te bajan por ahí ni mil dólares. Dependiendo. Dependiendo. Ay, dependiendo. Dice que cada vendedor tiene su propio libro, ¿no? Claro, sí. Eso es muy específico. Cada persona tiene su propio incentivo de vender o no. Claro. Hay personas que viven dentro de la propiedad, y esos son los peores para vender, porque son los vendedores emotivos. Que tú le dices, ay, pero este baño está dañado esta pared. Te dice, si no le gusta, yo llevo 25 años viviendo aquí, y ese baño funciona a la perfección. Y lo pinté yo, y lo pinté yo. Sí, y mi esposa con la niña le pusieron ese papel. Entonces... Eso es más complicado. Sí. Exacto. Hay muchos tipos. Y también tiene que ver también el mercado. Hay veces lo que se llama el seller's market y el buyer's market. Correcto. Que tiene que ver mucho con las condiciones económicas. La saturación del mercado. Exacto. De que quiero comprar, tengo la plata, me viajé, estuve con Johan, con Nico Almorzano, abrí la cuenta de banco, ya presenté el preaprobal. ¿Cuánto tiempo me va a demorar en hacer todo este cierre? Porque yo, obviamente, estoy a 9000 kilómetros, viajé una vez. ¿Qué necesito hacer estando físicamente en los Estados Unidos? ¿Y qué puedo hacer no estando físicamente con DocuSign o lo que fuese que estamos firmando Johan? Correcto. Hay varias opciones. Bien. A ver, yo tengo... Después yo sigo con esa. Una infinidad de inversores extranjeros que tenemos las mejores relaciones por Zoom. Ya. Nunca han comprado una propiedad que hayan visto físicamente. Bien. Nunca. Exacto. Y no puedo decir de que no, porque invirtieron 200 mil dólares. He vendido propiedades de 2, 3 millones de dólares y la persona nunca ha visto la propiedad física y nunca ha venido a Estados Unidos. Ajá. Pero esto es un heaven para invertir. Entonces las personas de Italia, por ser un ejemplo de la última que pasó, prefieren invertir 2, 3 millones de dólares con una garantía legal increíblemente alta en Estados Unidos que es mantener 2 o 3 millones en un banco italiano que no se sabe, un cambio de gobierno, un cambio de regulaciones, una depreciación del euro. Y eso es como un banco italiano. Imagínate un banco de Colombia, un banco argentino. Imagínate un banco latino o peor todavía. Que como les estaba contando. Pero no necesitas venir a Estados Unidos ni tener una visa para venir y residir y gastar dinero en un hotel y alquilar un taxi para comprar. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos ya un detalle. Entonces teniendo la cuenta abierta o no teniéndola abierta o con los papeles o con los papeles, ¿cuánto demora más o menos entre tener el dinero en la cuenta, hacer el cierre y todo? ¿Dos meses, un mes? Bueno, yo voy a entrar ahí porque lo mismo es para mí. Correcto. O sea, yo puedo hacer la transacción. Vos me decís, ché, te aprobó el banco. El banco debe querer ver la casa, debe querer ver que yo pueda pagar, debe querer ver un montón de cosas. Ok. Bueno, por parte mía igual. Eso es muy válido mencionarlo. O sea, el proceso entero puede ser completamente remoto. Hasta el cierre pueden hacerlo virtualmente. Bien. Consumo. O sea, no tienen que venir acá para nada. Las cuentas incluso, Nico, pueden estar en su país. O sea, la cuenta puede estar verificada completamente en Argentina. El dinero, yo puedo hacer toda la verificación de los fondos en su país. Todo lo que necesito es una carta del contador. Carta del contador. Un pasaporte válido. Bien. Si tienen ingresos en su país, la carta del contador. Eso es todo lo que necesito. Y la verificación del dinero. Perfecto. Prácticamente eso es todo. Ahora otra pregunta te hago. ¿Tengo que tener una visa o no? Sí. ¿Sí? Sí. Generalmente te la piden. Si no la tienes válida, no importa. A menos que seas de un país blacklisted, o sea, la lista negra. Sí, la lista negra. Como decimos que en este momento Venezuela está un poquito complicado, pero todavía yo tengo bancos que trabajan con Venezuela. Ok. Con pasaporte venezolano. Pero estamos hablando de Cuba, o sea, Siria, etcétera, etcétera. Pero si no es de esos países... Están con mucho control por lo que es el antiterrorismo, ¿verdad? Y lavado dinero. Correcto, correcto. Eso siempre ha sido así. Pero si es un país normal, o sea, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Incluso si no tienen la visa activa, eso se puede sobrepasar. Hasta ahí hablamos del momento de comprar. Es decir, llegaron, compraron con el 25%, empezaron a pagar su cuota. O sea, ¿a cualquier momento puedo venderla o depende el tipo de crédito? Te pongo un ejemplo. Yo compré esta casa. La metí en un crédito, le empecé a remodelar, cambié las ventanitas, le cambié la pileta, y me dio la gana de venderla por subir al mercado. ¿Tengo alguna pena por vender la casa? ¿Puedo vender, darme vuelta, agarrar la ganancia y disparar? Sí. Sí y no. Sí y no, me imaginé. Sí y sí. Sí la puedes vender, pero sí quizás puedas tener una penalidad. Cuando uno compra, y todo depende, señores, o sea, cuando uno va a comprar con términos en el banco, que eso es lo que estábamos hablando, y yo sé que estamos para adelante y para atrás, pero espero que de todo modo pongan el flujo y lo que quieran saber más, que nos digan y podemos hacer directamente. Sí, nos van a dejar comentarios ahora, si les gustó este contenido, nos van a decir, che, hablen de los tax deeds, hablen de los, esto, hablen de los departamentos de la Exacto, de foreclosure, de short sale, hay mucho, mucho contenido de que se puede hablar. Mucho, mucho, mucho contenido de que se puede hablar, exacto. Pero bueno, de lo que estábamos hablando, de uno puede realmente controlar el interés que uno tiene, o sea, porque el interés sea un interés que el banco te ofrece, generalmente el banco lo que ofrece es un interés, lo que se llama a costo. ¿A costo? A costo. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú no lo tienes que pagar al banco y que el banco, o sea, que no tienen costo, por ejemplo. Pero, si uno quisiera bajar ese interés, uno puede pagarle al banco y puede reducir ese interés, y ahí puede reducir el pago mensual. Hay otros términos que también ayudan, sobre todo estamos hablando de inversión. Inversión. Cuando uno está comprando su residencia principal, como tú vas a estar comprando tu residencia principal, tú no tienes ningún tipo de penalidad al pronto pago. O sea, tú puedes pagar tu casa, la puedes vender mañana y no tienes absolutamente ningún tipo de penalidad. Ahí te hago una pausa. Yo compré mi casa al 7%, mañana pasa que hace una cuasi pandemia y bajan las tasas al 2%. ¿Puedo refinanciar? Sí. Absolutamente. Eso es lo que, además, yo estaría mala mía si no te estoy llamando inmediatamente. Inmediatamente llamas al cliente. Como buen cliente, digo, Nico, vamos a refinanciar, ¿qué te puedo dar? De eso yo estoy haciendo, en este momento, estoy haciendo muchos refinanciamientos para préstamos FHA y para préstamos de veteranos, que les estoy reduciendo el 5.5% de interés a clientes que han comprado un 7.5. Pero eso es para residentes de acá que tienen un FHA, que es un préstamo federal. F... Para, 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 perdón. Ahí me traigo... ¿FHA es un préstamo para residentes? Sí. O sea, para ciudadanos. El FHA, sí. El FHA es un préstamo, igual que el préstamo convencional, que son los préstamos tradicionales, digamos, como los préstamos tradicionales que te ofrecen los bancos. Cuando tú entras a Chase, cuando tú entras a Wells Fargo, a First Union, esos son los préstamos que ellos tienen en su portafolio. Bien. Es un FHA, que es un Federal Housing Administration. Es del Housing Administration Federal de Estados Unidos. Ok. Entonces, tienes que tener ciertas calificaciones. Tienes que ser residente, tienes que tener dos años de impuestos. O sea, tienes que... Bueno, es importante. Es un préstamo importante para personas que viven acá. Los extranjeros, casi siempre las primeras personas que compran una casa, que se llama First Time Buyers, que sea esa categoría, utilizan el préstamo FHA por la facilidad de términos y la facilidad de down payment. No es válida para extranjeros porque recuerden... Se puede entrar hasta con un 3.5% de down payment. Es una cosa extraordinaria. Declarémoslo que no es para extranjeros porque ustedes no tienen taxes acá. Dos años de taxes es el mínimo también que requieren. Yo tampoco puedo sacarlo. ¿Y es para primera vivienda o no? No, no necesariamente. Es para tu vivienda principal. Ah, puedo decir... Es solo para la principal. O cada dos años también me parece que puedes... No, tú puedes comprar, pero no puedes tener dos préstamos de FHA a la misma vez. Claro. Exacto. Bueno, yo puedo... Para tu residencia principal, porque te da muchos beneficios. Puedes haber comprado una casa como principal, decir, che, la vendo y la dejo y me compro otra como principal y lo agarro sobre esa casa. Sí, pero hay que refinanciar al otro. Oh, claramente, claramente. No te vayan a tener dos FHA. Exacto. Tú no puedes tener dos propiedades a la misma vez bajo FHA a título personal. ¿Hay alguna oportunidad para inversores que puedan tener un tipo de visa o de green card por comprar una propiedad de más de tanto dinero como se suele? Hay un tabú que dice no, ¿no? Sí y no. Sí y no. Pero esa parte no la voy a tocar porque esa no es mi especialidad. Perfecto. Eso sí sería un EB-5, un E-2. Sí, hay muchas opciones. Pero no es que alguien venga y tenga 10 millones de dólares y compre la mansión de al lado de YouTube y que por comprarle esa mansión inmediatamente califica para nada. Para nada. Eso puede... Deberías traer un día a alguien que se encargue de un EB-5. Un abogado de inmigración que conozca planes. Puede venir Leo. Puede venir Leo. No, no, quería tocarlo porque muchos argentinos dicen, uy, compro una casa y me voy a vivir ahí. No, pero si hay muchas opciones, hay muchas opciones y ese es un punto súper interesante porque siempre al final se relaciona con nosotros. Si ustedes decidieron que vienen a Estados Unidos, que quieren invertir acá, hay un millón de opciones que pueden hacer para recibir su visa. Pueden comprar franquicias, pueden comprar negocios, que esos son como que los requerimientos. Yo no voy a entrar ahí porque esa no es mi especialidad. Sí, pero es lo que uno escucha, lo que uno ve también. Exacto, pero muy importante es que al final del día uno tiene que necesitar de dónde va a vivir. Exacto. O sea, o tú rentas o tú compras. Bueno, pero acá es normal esto de decir tú rentas o tú compras. Lo más probable es que uno quiera pagar como sea y pagar su casa y no una renta. Exactamente. Entonces, por eso te digo, se relaciona, pero no se relaciona. Lo más común es que las personas quieran tener su propia propiedad. Ser dueño, propietario de algo físico, donde diga, aquí, este es donde voy a formar mi familia. Aquí es donde voy a comprar el perro para que venga y lo vamos a enseñar y el niño va a venir al colegio. Es sumamente importante hablar de los colegios y las locaciones de las propiedades. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a darle un cierre este, cortamos todo, tomamos agua y seguimos. Bueno, espero que les haya gustado este doble vlog. No sé cómo lo van a editar, va a salir en 1, 2, 3 o 10 vlogs, pero vamos a hablar ahora de un tema importante en el próximo video que lo tengo acá y no se lo esperan. Miren las caras. Ay Dios. No se lo esperan. Quiero que me cuenten qué tan cierto es, no lo van a decir ahora, en la próxima, qué tan cierto es que están regaladas las propiedades en Detroit. Agua, agua.